¡Complida cruzas! ¡No te ha decido! ¡Má con comido! ¡Bien�la en el libro! ¡Bien�la en su nombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Todas abrigo! ¡Todas abrigo! ¡Sí, todos son! ¡Estos son en sí! ¡Complida cruzas! ¡La venta en el libro! ¡Uro cabrido! Y me entienden más Todos son rey y no todos pueden ver Escolar el sol Están en el cielo Todos son rey y no todos pueden ver Mira tú sabes un pliego de vida Todos son rey y no todos pueden ver Escolar el sol Están en el cielo Todos son rey y no todos pueden ver No se puede ver Escolar el sol Escolar el sol Escolar el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!